Generación que posee Pedir y se ajustará, buscar y encontrarás Tocar y se habilitar, fue lo que dijiste mi Señor Pedir y se ajustará, buscar y encontrarás No cansaremos de tocar, no cansaremos de gritar Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar Vine a recibir Señor, no sobre natural